¡Suscríbete! Bueno, haremos inicios de diferentes maneras. Víctor Manuel, échame la iluminación, por favor. ¡Vile uva! ¡Vile uva! Échate un tema sabroso. Bueno, bueno, ahora el creador de este concepto. El que se roba las cámaras y los flashes. Al que le duele los besos. Y todos los suspiros de las amores hermosas. ¿Vuelve sabor a esto? ¡Esto es el más perro! ¡Viva! 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 ¡Yo! 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 ¡Soy el más perro! El más sabroso, 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 el increíble sonido samurai. Música, 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 música. Ha sido más chico. Y bueno, eso no sería imposible si todo está térmico. Y, y, y pensar de que son bien verduras. Ellos se la rican caramente. Claro, hablamos de los chicozados.